Bien, vamos a ver cómo tengo el coche Bien, lo había dejado creer que a tres carreras de finalizar el día 5 Hoy se abre el día 6, por consecuente automáticamente se abre el día 7 Así que vamos con toda la emoción, amiguitos, a repartir pollones Día 5 Tengo tres, me da para hacer estas dos Hola chaval Bueno Este cara de verga, cara de drogao, no nos cree que han sido los montaners que han secuestrado todos los hipercoches del mundo Y que las quieren destrozar, no nos cree Por consecuencia vamos a reventarlo Ed no nos dejará en paz, tenemos que llegar al escondiente antes que los demás Ed es una cosa de los montane, si quieres recuperar tu coche tienes que empezar a creernos Lo vi con mis propios ojos y es todo lo que tengo que creer No voy a empezar a confiar en profes jubilados ahora Pues te adelanto y adiós chaval, cara de vergo No voy a empezar a creer en profes jubilados ahora Ale Me enorgullo de presentaros a el destructor de hipercoche Montgomery Montani Los montaners han estado detrás de todo esto todo el tiempo Va, no me lo trago Pues sí, mejor, lo hemos dicho Pero como somos bien pajerón Bueno, como no lo crees, ahí tenés Ahí tenés la prueba Pajero Bien Bien, me da para hacer estas dos Vamos a tienda del evento A ver que hay Nada, no hay nada que me sirva La quinchada bien de la lora A ver como tenemos esto A dos A uno O sea, sería un segmento y un segmento y un componente Dos y dos Sería un componente y un, dos, tres, tres componentes y un segmento De eco Mientras creo que son dos componentes y un segmento Vale, vamos de puta madre Vamos de, vamos de putas A ver Venga Y nos que, me quedaría una Entrenador Hensi Venom GT 1024 1051 Creo que había que llegar a 1050 o tal Para el NP del Del día 6 Que se abre hoy Monty ¿Por qué estropeaste un evento benéfico? ¿De verdad has caído tan bajo? ¿Como para ser un ladronzuelo? Bien Estoy dejando que el coche acelere solo Porque con aceleración es un monstruo El hijo de puta este Bien 85 de derrape No hizo ni falta inyectar el nitro Pero ni falta Pensé que iba a haber texto Pero no había nada de texto La 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 Bien Ahora que viene Creo que era Si no me calculo Si 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 Bien Bien Acá 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 Ay Yo antes Yo antes lo tenía en menos Al coche este No lo tiene en 50 ni nada Lo tenía en 40 y pico o así Más o menos Porque el NP De este evento De este evento era 1045 y él lo sobrepasó pero por la raja Por la raja Se ve que le he hecho transmisión y un poco de Q Por lo visto, por lo que veo No me peino con los peines normales porque tengo como una especie de ceborrea Que es contagiosa No No sé cómo explicarlo bien Pero es contagiosa Contagia a papá y Él no para ya de rascarse Así que bueno Eso Vamos con toda la emoción A por este Y ya me quedaría una Que es la final Que creo que es de Contrarreloj 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 Todo De este T enough Que es la ¿Te vas a tener Que, ¿de este Andrés? A exploring Al principio el manejo era muy tosco del coche con el nitro. Ahora como que le agarré la manija y no se me hace tan difícil. 2,81. Batí mi récord personal. Ale. Los hipercoches han cambiado la forma en la que la gente percibe los coches. Son solo una forma audaz de adular su riqueza. No me creo que haya ningún piloto con tanta habilidad como nosotros. Tenemos el verdadero conocimiento de los caballos de potencia. ¿De verdad crees que por el coche vino por el piloto? Preferiría no perder el tiempo con alguien a quien considero un retrasado. Por esta charla sin sentido voy a quitaros la navidad este año. Está decidido. Pues sabe que has cagado. Has cagado tu tumba hijo de puta. Has cagado tu tumba hijo de la gran puta. Hijo de la gran perrilla. Has cagado tu tumba. Bien, ahora me queda esta. A ver, repetirle son cazador, impulso de nitro, hora y hora punta. Y por lo que veo este, uso las anteriores. Bien. Ok. Ok. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Me dice... Me dijo ayer Lazarox. Espero terminar el evento antes de las 7. Hora Argentina. Ahora voy a ver cómo va la historia. Mira, tengo 9 horas y 41 minutos para el día 6, que es pies de plomo. 9 horas y 41 minutos para el último día, que es noche buena. O sea, tócate la poronga que voy a todo trapo. A ver cómo vamos con esto. Último día. Mira, quedó a 529. Y 551. A ver qué es lo que... Necesito. Mierda. Mierda. Vale, falta un segmento, un componente de ruedas y el kit de ruedas. Vale, de transmisión. Esto tengo por el... Portops. Bueno. Bueno. Ya va siendo hora de salir, así que guardado de nube, porque no me fío ni de mí mismo, ni de mi propia polla. Así que... Ahora tengo 251 seguidores, así que quiero ir por más. Quiero llegar a los 500. Así que... ¡Prenderme! ¡Prenderme! Compartan el video, like, suscríbanse y comenten, por favor. Porque ahora vamos a abandonar este juego y vamos a empezar otro. Así que voy a cortar acá este video. Así, para poder empezar otro juego. Primero os voy a mostrar esto que es detalle a diario, que es abrir 5 cofres de... De evento. Ahora sí, como dije antes, compartan el video, comenten, comenten y den like. Por favor, suscríbanse, que quiero llegar a los 500 suscriptores y que quiero llegar a más después de 500. Ahora sí, voy a cortar acá.